¿Echamos uno de estos o qué? Sí. ¿Cuál es mejor? Son los dos iguales, ¿no? Creo que a lo mejor hay uno de humo y otro... No, este, este es el mejor. A ver si duramos toda la partida como antitanque. O sea, como tan... Nacho, ¿no te animas a ponerte de comandante? No, anímate tú. La misma idea que yo. La misma idea que yo. Que cuando yo me pongo no son más que críticas. Pues a la mano. Aquí estamos, los tres novatos del tanque. A ver quién se hace las cosas, ¿no? Sí, después de esta casa... Si te digo porque no veo nada. Pues si quieres, AS va ahí. Sí, a ese, a ese. Vale. Pero creo que habría que tener cuidado con el lateral izquierdo. Que hay casas y igualmente nada. Esa artillería es enemiga. Sí. Me quedo aquí, me quedo aquí. Con mamá abajo. Sí me quedo aquí, me quedo aquí. No lo has едido yo. ¿Qué pasó aquí? ¿De verdad? Quiero al chico, chico Quiero el tanque Veo tanque, veo tanque Busca el tanque, busca el tanque En 120 dirección final Están lanzando humanos de la izquierda Carro enemigo en mi marca Cuidado a la izquierda que había humanos Ciro el panqueo por si acaso Tira para atrás Tira para atrás No se le va a dar cuenta Vale, vamos a dar toda la izquierda anterior Por acá, si te prometes también Tira la izquierda, izquierda Detrás del monticulo este Hay que estar ahí detrás De cuál, dispara Detrás de ésto, para el murió Mira, te de encierra ¿Dónde vas? A tomar por culo Me quedo quieto aquí. Tenemos infantería allá de detrás, así que no hay que... Vale, veo una MG, veo una MG. Uy, MG aquí. Pégale con el H aquí. No puedo, está a cargar otro. Tengo que cargar otro. Bueno, problema aquí. Poniendo el CH. No. Poniendo el CH. Tanque marcado a la izquierda, tanque marcado a la izquierda. Vale, voy a echarle un ojo. Tengo un zambombazo en 29. Te llevas a 4 o a 5. Gíreme, gíreme a la derecha, gíreme a la derecha. Gíreme a la derecha. Buenísimo. Hay un tío arriba, ¿lo veis? Sí. En el techo ese hay un tío ahí arriba. No, no, no. Ve tirando para atrás, para atrás. El tanque de la izquierda... No, 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 no. No está, no está, no está. No está, no está. Panther. Digo, está ahí, está todo. Tira para atrás, ve yendo para atrás, para atrás. No está, no lo revientas. No lo revientas, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Ya. Hay un anti-tanque detrás de él, a ver si lo destruyen Hay campos que hay más adelante sobre el cuadrón, antes de 5 No, repito, marca de panteros Me pondría ahí No, dan marcas de panteros y mierda Hasta que veamos ir a Solzhenet otra vez Más o menos al punto donde estábamos Y nos vamos, coño ¡Quieto, quieto, quieto! No, 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 no Me he disparado sobre la marca Sí, 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 está echando Estoy dando... Correja un poquito de altura, lo tienes aquí justo En mi ping, él lo tiene, correje Más retrocediendo Vale, ya lo veo, claro Ya lo veo como un hacking Apare sobre mi ping Más alto Claro que se destruyó Entre, entre, no No, no, no Es que no nos da ninguno No, no, es que no nos da ninguno A lo mejor hay alguna valla o algo que me impacta No, 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 no Yo he visto la sombra y nada más Nada, tirad, tirad hacia él Que antes lo he visto Atentos al fogonazo Está aquí, está aquí Creo que sería ligero No, no No veo, tío, no veo nada Estamos esperando atrás Vamos a tener... para hacer un poco y usar otra cobertura aquí a lo mejor No, dispara a alguien por la derecha Al otro lado No veo nada, eh Bueno, pues sí, he visto un fogonazo Vale, vale, lo veo Detrás nos han destruido Oye, creo que no estamos detrás, eh Mira detrás Tenemos gente detrás, creo A ver Yo no veo nada Ah, teníamos ahí un nodo y ya no está el nodo Ah, no, 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 está vivo, está vivo Enfrente, enfrente, justo donde estoy disparando Nos va a apuntar, nos dispara Oh, oh, vaya, es amigo No, 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 no No, creo que era infantería, era infantería Buena Chicos, al lado tenemos a alguien Si, ¿me giro el tanque? Si Espera, no, 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 no gire más Mira tú, mira tú Lárgate, lárgate, vámonos, vámonos Vale, tenemos uno justo detrás Justo detrás tenemos movimiento, dos de infantería Me voy corriendo, me voy corriendo Gira, gira, gira ahora aquí a la izquierda, ¿vale? Mira, aquí lo tienes Ah, mira ahí Yo desviaría un giro de 180 al lado y escalaría Ahí lo tiene, lo va a tener de morro ya Buena Vale, Pati, nos tenemos más Allí al final, al final, al final hay uno Aquí Seguir Ahí está, fuera Voy retrocediendo lentamente Vale No, le está dando la espalda, le está dando la espalda al Tiger Vale, otro muerto Vale, otro muerto Mira a la izquierda, cuidado al tanque, que teníamos un Tiger, ¿eh? Dispara algo, algo dispara por la derecha Vale Vale, me pongo ahí atrás de este saco Vale Vale, creo que lo tengo Ah, no, ese es el destruido, nada, en mi caso Chicos, actualizará Vale, aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Voy a infantería El tanque nos está rodeando El tanque nos está rodeando Nos está rodeando En la marca Nos está tirando paro Vale, si queréis disparar aquí tenemos infantería Es que hay un M.C. enemigo Vale, veo trazadoras Trazadoras de tanque, enfrente ¿Qué? ¿Las ves? ¿Las ves? Tiene que estar detrás de la casa destruida Está justo por aquí No, 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 no Por ahí, por ahí Sí, sí, sí Muévete, muévete ¿Me muevo? Sí, mueve hacia allí Mira a ver si tiene infantería detrás Lo tengo, respawniando Tenemos infantería detrás nuestra aquí Mira, el 134 Vamos estando hacia nosotros Vale, quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate He visto... He visto fogonazo, tío He visto fogonazo en frente, hacia allí, pero ni idea ¿Ya ves? ¿Las ves? ¿Las ves? Vale, mira Por aquí tenéis un... Dispar... Señores, el airhead Gírate, gírate Ahí, ahí Ya está, ya está, ya está Ahí lo tenéis Voy a ir retrocediendo, que están muy mal puestos A la brecha hay gente Tenemos infantería en nuestra derecha Estoy yendo, estoy yendo a marcha atrás Voy hacia el equipo Porque si giro el... Yo creo que si giro el... Señores, el airhead A la derecha... Espare a mi pin Y pega el conductor a mi pin Ahí Hola, aquí el conductor Cargando a Che Yo estoy viendo, los estoy viendo en la cabeza Vale, estoy recargando Sigo, 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 sigo agachando No me lo he matado No me lo he matado Virgen Sigo, sigo, santísima Eh, marcale el tanque, marcale el tanque Y ha en la zona de mi pin No me lo he matado No me lo he matado No, no, no Estoy viendo Vale, he vacío Vale, he vacío Dispara algo No me he disparado Ya no sé Nos ha reventado la torreta No puedo girar, eh Sí, me voy rápido Nos vamos al carajo Ahí estamos a reparación Tengo que estar aquí Nooo Espera, espera Espera, espera Espera Esperate Yo estaba mirando el mapa Ni me era acuerdo ¿Será posible campeando el HQ, tío? No ¿Cambiamos? Sí, anda Perdemos Boys Jackets Tanto Ha liado, tío Ha sido el tanque ha liado No sabes cosa del tanque ha liado, tío No han dado huevo Pues no quedas ligero Bueno, y un medio El de la patrulla King ha sido el cilipollas Ah, no, no, perdón El de la King no Sí, 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 sí Es el de la King Ah, solo Es uno que va solo encima del subnormal Madre mía, tío Madre mía, hemos perdido el Jumbo, tío Pues hemos perdido el punto, por eso O sea, es que por esto se me quita la gana de jugar A los tanques, tío Porque es que hay subnormales Si yo juego tanque hecha... Vamos Le bloqueamos la torre de los orugas Le bloqueamos la torre de los orugas Le vamos a reventar la orugas Tanque corre, es que viene uno a quitarnos el tanque Espera Este es de la olla Pero escúchame Aunque luego me echen a mí los perros Que te digo que como nos de tiempo Le reviento la orugas Ya te digo que si da tiempo Pues es que además vamos a... O si no... O si no... O si no... No creo que llegamos, eh Pero que vamos a por ese O sea, que ves por culo la partida Sí, sí, a por ese Además es que el perro se está yendo No, 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 pero tío Es que te vas que es para la derecha No, no, que nos vamos a enganchar por la izquierda Pero si no nos va a dar tiempo Vale, venga Giro, giro, giro Ahora ya está, ahora hemos perdido Ay, mierda Igualmente lo llevamos Ya, pero ya... Mmm... Si pudiera decir Es un normal Accia